... ¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes 31 de julio y aquí arrancan los servicios informativos del Correo de Andalucía. Mañana comienza el próximo mes del verano, comienza el mes de agosto y con él la segunda fase de la operación salida del verano, de la época de las vacaciones. Antes de contarles todo lo que ha dado de sí la jornada del día de hoy en Sevilla, se quedan con la opinión de la calle. Comenzamos. Bueno, los recortes que hay en todo lo necesario, en sanidad, educación, en todo eso, cada vez con más recortes. A ver cuándo empiezan otra vez a subir los presupuestos. La sanidad y la educación, por supuesto, por los recortes que han hecho. Ahora mismo como está la cosa, la educación solo va a poder estudiar que tenga dinero, como está llegando. Y la sanidad, aquí estamos, yo llevo aquí ya tres días y la verdad que muy contenta no estoy. En este problema social que tenemos que no parar de crecer como es el paro y también en la ausencia de votos por parte de los ciudadanos. Es decir, bueno, yo creo que la libertad de expresión, que cada uno vote a quien quiera, pero lo que es el nivel de abstención en voto en Sevilla es, considero que es un poco grave. Creo que tendríamos que tener una conciencia política un poquito más acentuada, más recalcada. Una vez más, la noticia del día en Sevilla está a nivel municipal porque esta misma mañana se ha celebrado el primer pleno ordinario del mandato del socialista Juan Espatas. La primera vez en la democracia y que un total de cinco fuerzas políticas han podido debatir en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. Ha sido una sesión plenaria en la que, sobre todo, saludo de las infraestructuras de la ciudad. Cinco fuerzas políticas se han debatido esta mañana desde que participa Sevilla y Ciudadanos entraran en el Ayuntamiento tras las elecciones del pasado 24 de mayo. Se ha hablado principalmente sobre infraestructuras fiestas mayores y hacienda pública. Aunque no ha sido una sorpresa para nadie, se ha aprobado con el voto en contra del Partido Popular que el próximo miércoles de feria sea festivo a costa de que no lo sea el día de San Fernando, patrón de la ciudad. El concejal de fiestas mayores, Juan Carlos Cabrera, ha argumentado a la oposición que el objetivo de esta medida es estrictamente económico para fomentar así la afluencia de Sevilla no es el real. Puntualizar que una cosa es el día festivo para los ciudadanos y ciudadanas, la Feria Abril, pero que nada afecta a la representación en actos institucionales del día de San Fernando ni a la representación del Ayuntamiento en el acto religioso que se produce en la catedral resulta de la onomástica del patrón de la ciudad. Queremos conseguir con estas medidas un impulso a lo que es el inicio de la feria, sin duda alguna con una mayor activación económica de la misma y sobre todo lo que creemos también que es más importante es una medida de conciliación familiar o al menos que los padres y madres tengan un día festivo para acudir con la familia a la feria. Se trata sin duda de un tema que ha generado debate y el popular Gregorio Serrano ha manifestado que así se rompe con una tradición que data de 1679. En otro orden de asuntos el Pleno ha aprobado una propuesta socialista que tiene el objetivo de hacer sesiones plenarias más ágiles y transparentes, pero antes de su aprobación en el Salón Colón interrumpía una vecina del Polígono Sur reclamando responsabilidad y atención política para su barrio. Señora, muy bien. Tendremos después todos los grupos políticos cinco meses para articular un nuevo reglamento orgánico que responda de verdad a lo que demanda hoy en día la ciudadanía, a lo que los socialistas queremos ofrecer a la ciudadanía como mayor democracia, mayor participación, no ya en este Pleno, que es el Pleno más importante, no cabe duda, de la ciudad, sino en los plenos de cada distrito. De Hacienda Pública también se ha hablado y es que el portavoz del Gobierno, Antonio Muñoz, ha acusado al anterior equipo de no haber saneado las cuentas tal y como predicaban, porque aseguran haber encontrado facturas sin pagar. Por otro lado, la propuesta de los populares de desarrollar el convenio de la cesión de la S20, donde se instalaría la multinacional IKEA, que firmará Zoido en mayo con la ministra de Fomento, Ana Pastor, también ha sido aprobada pese a las recriminaciones de Muñoz, que asegura que el documento aprobado en el Consejo de Ministros no coincide en su totalidad con el borrador que se aprobó en el Pleno, por lo que el portavoz del Gobierno ha pedido su fiscalización. También suscribimos un convenio que permite que el Ministerio de Fomento inicie unas obras articulando acceso en varios sectores urbanísticos situados al norte de la autovía A4, con especial referencia a San Nicolás Oeste. Por tanto, este convenio es muy simple. Se excede la S20 y otros dos tramos urbanos de la N630, pero tenemos pendiente la ratificación en un Pleno y también la constitución de órganos de seguimiento de las actuaciones. El dragado del río Guadalquivir, tema aún sin resolver, ha sido también objeto de debate, defendido por los populares y por la presidenta del Pleno, la socialista Carmen Castreño. El Grupo Popular Participa Sevilla ha asegurado que no es una prioridad para la ciudad, mientras que Ciudadanos ha definido que si se hace, debe ser con las máximas garantías medioambientales. La Unión Provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Sevilla ha presentado esta mañana un informe sobre la situación actual del turismo en la provincia, un turismo que atraviesa una época de bonanza que no se ve reflejado en el empleo, cada vez más precario. Desde Comisiones Obreras se han propuesto una serie de medidas para garantizar el futuro del sector. La industria sevillana turística atraviesa una época de bonanzas gracias al incremento de los ingresos en materia turística ocasionado en su mayoría por el aumento que ha sufrido en los últimos meses los visitantes que llegan a la ciudad, así como la rentabilidad de los establecimientos hosteleros y hoteleros. Un aumento que se viene notando en el sector desde el año 2013, pero no ha sido hasta este último semestre cuando se ha notado un gran salto que podría ser el principio de la recuperación total. El 2013 ya fue un año de recuperación, el 2014 fue un año donde esa recuperación ya directamente se mantuvo como una estable y en el 2015 lo que llevamos, estamos convencidos que va a ser de año turístico de récord. Sin embargo, como antes se comentaba, el turismo para la Comisión Obreras irá bien cuando tengamos los niveles de empleo, de calidad de empleo que teníamos en el 2008. Mientras tanto, el turismo irá bien para una parte y no para la que sustenta ese turismo que es la clase trabajadora. Una clase trabajadora que no ve de momento frutos a esta época de bonanza que vive el sector y es que desde Comisiones Obreras denuncian que el empleo no sigue la misma tendencia que el turismo, ya que el poco que se crea dependiente del sector sigue siendo precario, parcial e incluso en muchos casos fraudulentos. En Sevilla crece el turismo, crece la estancia, crecen las pelotaciones, crece el precio medio también de estancia, es decir, la rentabilidad por dos dígitos y sin embargo el empleo que genera la provincia de Sevilla es un empleo por debajo de las pelotaciones y por debajo de los visitantes y por supuesto por los ingresos. Ante estas situaciones, desde Comisiones Obreras se denuncia un aumento en las cargas de trabajo, la economía sumergida y el tiempo parcial de los empleos actuales. Además, desde Comisiones Obreras se ha señalado la negativa que se tiene ante la posibilidad de convertir el turismo en un sector de subempleo de paso ocasionado sobre todo por los contratos en práctica que se dilatan a los trabajadores. No podemos convertir el sector del turismo en un sector de subempleo de paso para acceder a esos trabajadores, para atraer y retener a esos talentos que salen de nuestras escuelas de hostelería, a esos jóvenes formados, hay que mejorar las condiciones sociales y económicas y para eso la apuesta tiene que ser un empleo de calidad y con derecho. Por su parte, Pepa Cuaresma, como secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de Comisiones Obreras de Sevilla, ha señalado que desde el sindicato se llevarán a cabo una serie de medidas con el fin de perseguir e insistir en que las condiciones se cumplan a la vez que se luchará contra la estacionalidad del turismo buscando convertir Sevilla en un destino turístico más allá de las fiestas mayores de la ciudad. La organización Facua Consumidores en Acción ha reclamado hoy una intervención contundente del Gobierno ante las desproporcionadas tarifas eléctricas que entre enero y julio se han encarecido un 11,4% frente al mismo periodo del año 2014. Facua considera una grave irresponsabilidad que el Gobierno no tome medidas en defensa de los consumidores. Además, exige que ponga fin al oscuro sistema tarifario que ha puesto en marcha y asuma la sentencia dictada el pasado mes de octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se establece que los usuarios de la luz y el gas deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, algo que, según Facua, no ocurre en España. Con esta subida de la tarifa de la luz, la factura media ha pasado de 69,27 a 77,14 euros mensuales. Para completar la denuncia, desde Facua se está denunciando la subida de la luz a través de su propia página web y a través del hashtag Sube la Luz, promovido en las redes sociales. Este viernes, la secretaria general del Partido Popular de Andalucía, Dolores López, ha criticado la actitud de la Junta, incluso tras conocerse que llegarán 2.200 millones de euros más a la comunidad en el próximo año. Según López, el objetivo del Gobierno, presidido por Susana Díaz, es el de buscar la confrontación con el Gobierno Nacional, lo que, en sus palabras, pone de manifiesto la incapacidad para invertir de manera correcta el dinero de los andaluces. En rueda de prensa, la secretaria de los populares ha pedido explicaciones y una gestión transparente al Gobierno andaluz. Se ha mostrado segura de que nada impide a la Junta priorizar políticas de gasto en servicios públicos esenciales más allá de su mala gestión. La dirigente popular ha lamentado que la Junta estén pensando más en intereses electorales y personales y en tratas de deshachar al Gobierno central, que es los ciudadanos. A su juicio, ahora es el turno del Gobierno andaluz, que debería incluir en los presupuestos de la comunidad del próximo año una bajada de impuestos. CaixaBank gana 708 millones de euros netos en el primer semestre. Es un 75% más que en el año anterior, tras la incorporación de Barclays Bank y la reducción en siete décimas de su ratio de morosidad, hasta el 9%. Según la información remitida por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el banco mejora todos sus márgenes. El de intereses crece un 12,6% hasta los 2.270 millones de euros. El bruto lo hace un 21,7% superando los 4.500 millones. Y el de explotación llega a 1.970 millones, un 5,8% más. La entidad que preside Isidre Fainé destaca en un comunicado que la fortaleza comercial del grupo y la adquisición de Barclays le han permitido mantener un crecimiento sostenido de las cuotas de mercado en los principales productos y servicios financieros. Solo en el primer semestre del año, el banco ha logrado captar 568.600 nóminas, lo que supone un 79% más que en 2014, hasta alcanzar una cuota en este segmento cercana al 25%, con un total de 3,2 millones de nóminas domiciliadas. Los créditos sobre clientes brutos ascienden a 211.000 millones tras la incorporación de Barclays, mientras que la nueva producción de crédito de banca comercial aumenta un 43% en relación al primer semestre de 2014. En concreto, el crédito hipotecario crece un 53%, el de consumo un 27% y el de empresas un 68%. Los chiringuitos andaluces comienzan a notar un cambio de tendencia este verano. Aunque el sol y la playa se han mantenido como el segmento líder de la oferta turística andaluza durante la crisis económica, los turistas españoles recurrían más al supermercado y redujeron su gasto en establecimientos de hostelería, algo que empieza a cambiar. Así lo explica el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa, Norberto del Castillo. Bueno, en general ha mejorado y no cae duda que los chiringuitos son los que más se demuestran estas cosas porque al fin y al cabo, por más vueltas que le demos al turismo, nosotros somos un destino de sol y playa y 9 de cada 10, como mínimo, 9 de cada 10 personas que vengan a este destino van a la playa. Por lo tanto, aquí se nota más la intensificación. El producto estrella es el espectro de sardinas, una tentación para la mayoría de los visitantes, aunque crece la demanda de otros pescados de más tamaño ensartados en cañas, que se suman a los tradicionales calamares y boquerones fritos acompañados de ensalada de pimientos y en días de mucho calor, del refrescante gazpacho. Además, vuelven los entrantes, el postre y la copa. Durante mucho tiempo, efectivamente, no se tomaban aperitivos, no se tomaban entrantes, no se tomaban postres, no se tomaban copas. Y no es que se haya venido todo de golpe, pero sí, progresivamente, alguien de la mesa ya empieza a tomar cosas, o empiezan a compartir, por lo menos. Ya sea por una mejora de la situación económica o porque las vacaciones son para relajarse y escapar de la rutina, los turistas empiezan a mirar menos el bolsillo en las playas andaluzas. La cartelera de este fin de semana está protagonizada por El secreto de Adelaide. El film cuenta la historia de Adelaide Boothman, la joven que por un accidente vivirá eternamente con 29 años, para siempre, sin envejecer jamás. La película, ambientada de los años 20 y con dos guerras mundiales de por medio, cuenta con un trío de ases. Blaise Levely dará vida a esta joven que tendrá que ver cómo su vida queda anclada para siempre. Un secreto que le incapacitará para poder relacionarse con el amor y la pasión. Michael Yusman es el encargado de devolver el amor y la pasión a Adelaide, un joven millonario capaz de hacerla sonreír. Harrison Ford, que da vida al padre del joven, presenta su mejor interpretación reciente, proporcionando un giro argumental, con sorpresa incluida, que convierte el romance imposible en algo más interesante. La película, dirigida por Lee Tomlin, se estrena este fin de semana en los cines. No sé casi nada de ti. Es mejor así. No, no lo es. Has vivido, pero no has disfrutado de la vida. No sé cómo. El secreto de Adelaide. Dime algo a lo que pueda aferrarme. Después de conseguir ascender tras una temporada en segunda división y cuando todo hacía pensar que el Betis resurgía como el ave Fénix, hoy su futuro es incierto. En menos de dos meses, la entidad, tal y como se conoce hoy día, desaparecerá. Al menos así lo parece tras la decisión del juzgado de lo mercantil número uno. Atendiendo a medida, la solicitud de los 17 accionistas que dudan de que Manuel Ruiz de Lopera, a través de Farusa, sea el legítimo dueño de 36.869 acciones, el juez Javier Carretero, suspendió cautelarmente los derechos políticos de ese 31,38% del capital social del Betis. En cambio, no hizo caso a la otra petición de los demandantes y no designó un administrador judicial que releve al saliente Francisco Estepa. Así que Lopera llegará a la Junta con mayoría, simple, sin su clásico 51%, pero mayoría al fin y al cabo. Todo ello y teniendo en cuenta que Cabe Recurso de Apelación abre las puertas a un nuevo Betis a partir de ese primer día de otoño. La cuestión es que Betis será con un 31% en el limbo. La ventaja, indudablemente, la tiene Manuel Ruiz de Lopera. No hay accionista individual ni grupo que pueda competir con su poder accionarial. A partir de aquí, se abre el campo hacia los desconocidos. Lo previsible, un paso en bloque que le haga sombra a Lopera. En todo, un hombre clave, Manuel Castaño, primer accionista individual, en un juicio también por la calificación del concurso y de su posible inhabilitación. Hombre vinculado a Lopera, ayer, nada más conocer las noticias, afirmó que el Betis vuelve a su sitio. Está ahora mismo en manos de sus béticos. A día de hoy, las acciones en el Betis están repartidas de manera desigual, el grueso, en manos de Lopera. Lo demás pertenece a diversos accionistas. La clave, por tanto, si quieren reducir al máximo la superioridad accionarial de Lopera, será concienciar a esos béticos de agrupar sus acciones. Un consenso que a día de hoy se antoja casi inevitable. Un consenso que, si bien no acabaría con el poder de Lopera, sí que obtendría suficiente representación para hacerle fuerza. Que Lopera vuelva a recuperar el cómputo total de sus acciones es prácticamente imposible, más si cabe cuando el juez ha confirmado los más que indicios de fraude en su adquisición. Un futuro inquietante para un Betis y una afición que quiere, más que nunca, ser de primera. Esta mañana el Sevilla Fútbol Club ha puesto rumbo a Islaterra. Allí, el balón comenzará a rodar en pocos minutos. Será en un partido que los enfrente al Watford. Para el viaje, Unai Emery tenía reservada tres sorpresas, Kakuta, Vanega e Iborra. En la lista también hay cinco canteranos como son David Soria, Juan Muñoz, Cotán, David Carmona y Matos. Además de Luis Mech que ha realizado su primer viaje como miembro del primer equipo. Hasta allí también se ha desplazado Corondelli, un fichaje que no despertó demasiado revuelo entre la afición sevillista, pero que puede convertirse en indispensable. Ilusión no le falta. Hasta ahora ha sido de lo mejor en los cuatro amistosos jugados en esta pretemporada. El propio jugador se encargó ayer de resolver la incógnita sobreposición una vez que Berbanega volvió a los entrenamientos. Allí se ofreció como escudero del argentino, una posición que ya ha anotado su entrenador. El binomio entre ambos puede dar, desde luego, mucho que hablar. Es un jugador con mucha calidad, con mucho fútbol y bueno, no sé que no somos rivales, pero bueno, yo creo que podemos jugar juntos también. Quien también ha hablado ha sido Denis Suárez, el joven jugador, al igual que ya hicieran varios de sus compañeros de camisetas se ha mostrado entusiasmado por jugar la Supercopa de Europa, en su caso contra el que fue en su día su propio club, el Barcelona. Suárez confirma la predisposición del Sevilla a ganar, lucharán hasta el final, si han llegado hasta aquí ha sido por méritos propios. Seguir haciendo leyenda depende de ello. El 11 de agosto, el resultado.